¡Aprendo en Casa! Y en esta oportunidad desarrollaré el tema Seguimiento de Instrucciones utilizando cuantificadores más grande, más pequeño en el área de Destrezas de Aprendizaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades de destrezas como la atención, la memoria, percepción de formas, colores y tamaños. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón. ¡Quédate en casa! En esta oportunidad hablaremos de los productos guatemaltecos de los mercados. ¿Estamos listos para aprender? ¿Sabías que en el mercado venden muchos productos de primera necesidad? Venden pollo, carne, verduras, ropa, zapatos, pero sobre todo venden las ricas y deliciosas verduras, frutas, que podemos comer en ensaladas, en cóctel de frutas, y que tienen muchos colores, 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 formas, y tamaños? A ver, entre todas las cosas que encontramos de los productos guatemaltecos, ¿qué fruta te gusta más a ti? Ya lo sabes, a mí me gusta más la sandía, es deliciosa, estamos en temporada de la sandía, y también me gusta mucho la ensalada de pepinos, con limón, ¿verdad? Es deliciosa. Los vendedores de los mercados inician su trabajo desde muy temprano, para cuando nosotros lleguemos, encontremos productos frescos, como berenjena, naranja, chile pimiento, fresas, moras, bananos, y la cebollita que le pone mami a los frijoles. Entonces, ¿qué pasaría si un día llegáramos a los mercados, y no hay frutas, y no hay verduras, y no tendríamos nada para preparar almuerzos deliciosos en casa? ¿Cómo te sentirías tú? Yo me sentiría muy triste. Vender en el mercado es un muy buen trabajo, porque ayuda a vivir a muchas familias. Los vendedores necesitan que nosotros les compremos sus productos. Siempre debemos recordar que entre vendedores y compradores, tenemos que hacerlo con mucho, mucho respeto. Ahora, vamos a hablar de las frutas, y de qué más estamos hablando, ¿se recuerdan chicos? De las verduras. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una naranja, una berenjena, una fresa, y un chile pimiento. Vamos a contar cuántas de ellas tenemos. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Aquí tenemos cuatro. Vamos a seguir contando. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora, vamos a contar solamente cuántas verduras tenemos. ¿Esta es una verdura? Sí. Una, dos, tres, y cuatro. Tenemos cuatro. Tenemos cuatro verduras. Ahora, vamos a ver cuántas frutas tenemos. ¿Sí? Vamos a ver las frutas. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro frutas. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, vamos a ver qué frutas y qué verduras tenemos para ver cuál es la más grande y cuál es la más pequeña. Aquí tenemos una naranja. ¿De qué color son las naranjas? Piensa un poquito. ¿De qué color son las naranjas? De color naranja. Esta es una naranja grande. Y vamos a poner una naranja pequeña. Pero cuando la vemos, esta es más grande. Y esta es más pequeña. Ahora vamos a buscar una verdura. Por acá tenemos chile pimiento, que sirve en la casita para ponerle a las salsas, a las ensaladas. El chile pimiento lo podemos comer crudo o puede ser condimentado para que las mamis lo pongan en la comida. Ahora, aquí tenemos un chile pimiento pequeño. Y entonces vemos que este es más pequeño y este es más grande. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver en las frutas que están aquí, ¿cuántas tenemos? Bananos. Tenemos uno, dos, tres bananos. Acá tenemos un banano grande y dos bananos pequeños. Ahora vemos que aquí tenemos un pepino. ¿Este pepino de qué tamaño es? Observa. Es un pepino grande. Muy bien. Felicidades. Y este es un pepino pequeño. Muy bien. Ahora, acá tenemos una mora, que es una mora grande y una mora pequeña. Observemos acá cuál fruta tiene más y cuál fruta tiene menos. Observemos. Aquí hay un banano, dos bananos, tres bananos. Observemos la mora. Una mora, dos moras. Observa. ¿Cuál de las dos frutas tiene más? El banano, que es la fruta maría que podemos comer, tiene tres. Y la mora tiene dos. ¿Estás comprendiendo? Siempre recuérdate que debemos estar lavando constantemente las manos con agua y con jabón. Que este tiempo que tenemos ahora de estar en casa, debemos aprovecharlo con nuestros padres. ¿Verdad? Debemos aprovechar a ayudar a mami. Para poder ayudar a mami, también podemos aprender. ¿Y cómo podemos aprender? Cuando mami venga del mercado, nosotros podemos ayudar a mami a colocar los productos en el refrigerador. Y podemos observar los colores de los productos, los tamaños de los productos. Si mami compra una sandía, podemos pensar, ¿de qué tamaño es la sandía? La sandía es más grande que la naranja. ¿De qué tamaño es la cebolla? La cebolla es más pequeña que la sandía que mami compró. ¿De qué tamaño es la cebolla? Muy bien. ¿Estamos listos para ver cuál es la fruta más pequeña? Veamos. ¿Cuál es la fruta más pequeña y cuál es la fruta más grande? ¿Esta será la más pequeña? Observa. Esta es la fruta más grande. Y esta es la fruta más pequeña. Observemos ahora en este panel. Esta es la fruta más pequeña. Y esta es la fruta más grande. ¿Has observado? ¿Has visto los colores de todas las frutas y todas las verduras? Cuando estamos en casita, tenemos la oportunidad de compartir con nuestros padres. Este es el momento en el cual podemos aprovechar para aprender con las cosas que tengamos en casita. ¿Verdad? Podemos hacer también un juego donde encontramos cosas grandes y cosas pequeñas. Podemos jugar con nuestros hermanos, con papi, con mami o con las personas que estén alrededor. Te puedo sugerir el juego El Rey Pire. ¿Conoces este juego? ¿Lo has jugado alguna vez? Acuérdate. Si has jugado, El Rey Pire. ¿Y cómo es este juego? Bueno, pues es muy fácil. Solo necesitas una cajita o puede ser un cesto que tengamos en casita. Y entonces tu mami te puede pedir que lleves objetos pequeños. Por ejemplo, puedes usar marcadores que usas para la escuela. Puedes usar también frutas, verduras para buscar cosas pequeñas. Y las pones dentro de la caja. Y para usar las cosas grandes, ¿qué podríamos utilizar? Vamos a pensar un poquito qué podemos utilizar. Podemos utilizar nuestros juguetes. Podemos traer juguetes grandes y ponerlos dentro de la caja. ¿Verdad? Este juego también lo puedes utilizar con tapitas que tengamos en casa, piedrecitas, semillas como frijolitos, maíz, cosas que tengamos en casa. Podemos utilizar también limones. Los limones son pequeños. Y las naranjas son más grandes. También podemos utilizar cosas que utilicemos en la escuela. Como por ejemplo, crayones, goma, botellas. Es cosa de que nos la ingeniemos y mami y papi nos lo van a proponer. El rey pide una zanahoria, el rey pide un lápiz. La pasarán muy bien todos en familia. Por eso recordemos que este espacio educativo es para aprender en casa. Hoy aprendimos un poco acerca del mercado y los productos guatemaltecos. Los productos que ahí se venden. Recordemos qué fue lo que vimos. Aprendimos que en los mercados venden verduras, venden frutas de diferentes colores. Murado, rojo, naranja, amarillo, verde. Y aprendimos también a usar el cuantificador más grande y más pequeño. ¿Qué aprendimos? ¿Ya te recordaste? El cuantificador más grande y más pequeño. Fue un gusto poder estar con ustedes. Los esperamos en el próximo programa. Recuerden siempre lavar sus manos con mucha agua y mucho jabón. Y por favor chicos, quédate en casa. Hasta la próxima.